Acompañado de vecinos de la zona y jóvenes de diferentes partidos políticos, Armas aseguró que su propuesta es de inclusión y esperanza para los que más necesitan. Hay quienes entendemos que el cambio no puede esperar cinco años, hay quienes entendemos que se debe ser combativo, se debe ser aguerrido y se deben decir las cosas por su nombre, hay quienes combatimos el mal gobierno, hay quienes combatimos todas las deficiencias que hay en el modelo y que pretendemos un cambio estructural, un cambio que sea profundo, urgente e incluyente y hay quienes pretenden seguir estando en lo que estamos. Manifestó a los residentes del sector Oropesa Castillo que su plan de ejecución sería el planteamiento de leyes que favorezcan y mejoren la calidad de vida del ciudadano. A cambiar hay que hacer las cosas de manera diferente y eso es lo que nosotros estamos planteando, tener una oposición real, que haga oposición, que enfrente de manera aguerrida, combativa, a la delincuencia hoy enquistada en las altas esferas del poder como bien lo hemos sabido que tienen castas de millonarios fuera del país. El candidato invitó a la colectividad a que el próximo 17 de mayo no se queden en sus casas y acudan masivamente a votar en las primarias. Desde Puerto de la Cruz, reporto Linju Sánchez, Paranzuategui Noticias.